Bueno, buenos días, ahí está marchando mi matambre, lo puse hace 15 minutos y tarda como 3 horas, así que hasta que no esté bien y frío, que después que lo saque ya que esté frío, que los pueda mostrar cómo queda, ahora le saco la tapa para que vean, está envuelto en papel y atado, también está atado aparte el matambre, así que bueno, ahora lo voy a hacer despacito, agregándole bracitas de a poco y no se tiene que quemar ni el papel, nada, ahora después se empieza a engrasar el papel, cuando a medida que va cocinándose se va engrasando el papel, pero no se tiene que quemar, para nada, así que hay que hacerlo con muy poquita brasa, pero bueno, hay que tener esa paciencia para hacerlo, pero queda espectacular el matambre, una vez que está hecho, queda espectacular, así que bueno amigos, no olviden de suscribirse a mi canal, después subo el otro vídeo, una vez que ya está, que está frío, que está frío, que lo puedo cortar y todo eso, lo voy a hacer el otro vídeo, pero ahora para mostrarles, quería mostrarles cómo quedó, cómo queda y cómo lo estoy haciendo, con un vídeo cortito para mostrarles cómo queda, cómo lo voy haciendo,